y voló vengas a tu madre si vuelve a entrar aquí al rato al ratón no amigo que fue un mapa primera kill fácil segunda kill y si pisi tu hermana en bici tercera kill full headshots imparable impredecible una granada ahí que no hizo ni madre cuarta kill de hecho también un amigo impresionante en mi nivel hoy en día y voló vengas a tu madre me no crea pero ya admin ahí él un examen el eje no sé que madres legendari que onda coca o las join fue baneado permanentemente razón destroy vetado admin xg legendary a huevo pero la ip que puta que asco andaba chiquiando uy amigo esa avp y ese tu que que tienen que ser mío sí o sí soy yo está el cheto otra vez ahí y tiene mi nombre amigo me hagan a venir a mí pipipipi y se cambió de equipo pipipipi amigo what's going on ahora sí confirmado no de que el cheto está aquí quién será no sé pero que que vaya donde vaya me va a seguir porque está viendo el directo una a diferente sí bro ya me percaté no hay que ser genio para darse cuenta primera kill segunda kill tercera kill cuarta kill y yo no soy bueno ya lo verá la justicia se murió es never la hacker podría ser ayer andaba con sus chetos del auto hotkey por aquí va a salir cabal exactly y el admin rando se ha desconectado desde perulima hay un gato madre como que perulló un hombro de rock se ha conectado desde perulima aparece no creo o sí de rock ah bien hay dos de rock ese es el cheto el que se murió ahí cuál es la ip si me prometes que no vas a entrar con chetos como ese te la doy era un rando peruano no amigo tengo miedo pegar headshot porque me van a bañar van a decir oh my god y el rando es cheto esa uvp tiene que ser mía tengo que robarla sí o sí a ver botchini esta es mía dije me la robo se conectó uno que dice botchini ah no pues es este hay que robar ui un invisible puede aumentar la habilidad ojalá vamos a ver dijo el ciego y mía uvp no valió me la robaron que es otra cosa pero ahorita se cae solo hay que esperar tampo se volvió todo oscuro no pues se volvió todo oscuro no pues se volvió todo oscuro